Bueno, Alfredo de Angeli, Senador Nacional de Cambiemos Entre Ríos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo anda? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia, a todo el tipo que está bien, lo más bien, gracias a Dios. ¿Qué fue lo más difícil en estos 160 días? Tomar las decisiones que no son muy simpáticas, porque la verdad hay que transparentar, el presidente de la Nación tomó un país, le tocó un país con alta inflación, que no tenía medida, que hay que poner en marcha todo eso, inseguridad, endeudado, con provincias devastadas, con muchos intendentes, le tocó empezar a gestionar sin nada, ni siquiera para pagar los sueldos, la verdad nos dejaron un país, una municipalidad, una provincia prácticamente devastada, y que son los más difíciles y han tomado medidas que no son simpáticas, pero yo tengo mucha confianza que el país lo vamos a sacar adelante, porque la Argentina es un país rico y cuando se ponga en marcha todo lo que es la obra pública, el sistema productivo, todo eso vamos a volver a un país normal como debe ser la Argentina, tenemos un país rico, pasa que estuvo muy mal administrado y ha dado cuenta de las cuentas públicas, porque si vos vas a una municipalidad de la provincia de Entre Ríos, te puedo nombrar 5 o 10 y te va a decir, mirá, no tenemos ni vehículo para andar, no nos dejaron nada, tuvieron que empezar de nuevo los intendentes, hablo de Vaso del Vaso, hablo de Ramírez, hablo de Viales, de tantos lugares donde dejaron deuda, lo único que dejaron, sueldo sin pagar, y esas son las cosas que hay que poner en marcha, y así, si vemos la municipalidad, lo vemos en la nación también, distintos organismos, lo hemos hablado a veces con los ministros, secretarios de Estado, como han recibido el país, todas esas cosas hay que ordenarlas, no dejaron datos en muchos lugares, no dejaron nada prácticamente, no dejaron el daño, y bueno, eso hay que poner en marcha, nos va a costar un poco, la Argentina es un país rico, con gente valiente, con gente con ganas de progresar, y lo vamos a sacar adelante. Sí, lo que uno ve, Alfredo, más allá de todo esto que planteás, es que se tomaron, me parece que por ahí se tomaron medidas que afectaron a mucha gente, digamos, o sea, y generó, generó cierto, o sea, uno, me parece que, digamos, había una euforia importante, digamos, como sucede cuando asume todo un nuevo gobierno, y esa euforia medio como que se fue, se fue pacando, ¿no? O sea, la inflación no se la pudo controlar, yo creo que la inflación nos pasó por arriba. Pero que estaba previsto eso. Daniel, a ver, ¿vos te acordás cuando asume Menem? Hubo hasta dos años hiperinflación prácticamente, recién la pudo controlar, partieron 91 a la inflación, y eso va a pasar. Nosotros pelamos, y según Mauricio Macri y todo el equipo económico, que va a empezar a bajar a partir de los primeros, la segunda, la segunda, ¿segundo semestre? Semestre, y bueno, se va a generar el trabajo, la obra pública, la producción, eso va a ir, pero nos dejaron un país, a ver, el termómetro estaba roto, y hubo que hacer algunos ajustes, como la devaluación, que afectó a mucha gente, pero yo creo que la gente sabía lo que iba a pasar, y hay muy, mirá, yo camino, yo ando en la calle, hay mucha gente que dice, mirá, con tal del cambio, nosotros votamos el cambio y sabíamos que este cambio traía estas cosas, y hay gente que la está aceptando, hay otra gente que no la acepta, pero yo creo que en un tiempo más la gente se va a dar cuenta de lo bien que van a empezar a estar los argentinos, que van a estar los argentinos. O sea, eso vos lo notaste, la gente te lo está diciendo, digamos. A ver, cuando hay medidas antipáticas, sí, pero también te dice, escuchame, Alfredo, lo que pagábamos de gas era irrisorio, pagábamos más de cigarrillo que de gas, o de energía pagábamos 10 veces más, o 5 veces más el cable de televisión que la energía. El tema Alfredo que se juntó, el gas, la luz fundamentalmente, el combustible. Claro, y eso fue lo que hizo el otro gobierno, el otro gobierno no hizo nada de eso que tenía que hacer, por el populismo. No, pero si vos querés tener un país serio, y que los argentinos seamos responsables, que seamos que tenemos que apagar la luz porque es un costo, ¿me explico? Que tenemos que apagar la calefacción porque es un costo, pero antes no, como era todo regalado, todo el mundo dejaba la luz prendida, y estas cosas tenemos que ser entre las familias responsables, lo tenemos que empezar a cuidar al país. Por eso se cortaba la luz en el verano, y por eso faltaba el gas en el invierno, bueno, de a poquito va a haber inversiones, se va a cortar más la luz en el verano, sin duda en la vuelta de un año o dos, ni tampoco va a faltar el gas en el invierno. Y van a poder todas las poblaciones tener gas. ¿Por qué no llegó a Pueblo Belgrano ponerle el gas con tantos años? Y porque no había inversión. Pueblo Belgrano acá a 10 kilómetros, perdón, a 3 kilómetros. Porque hay lugares que no hubo el gas, en los hospitales no había gas, porque no había inversión, porque alguien se estaba gastando eso. Ahora, cuando todos paguemos el gas y empecemos a ahorrar, sin duda va a llegar el gas a los hospitales, va a llegar a Pueblo Belgrano y a tantas localidades más, y va a haber la industria, va a tener gas. Hay parques industriales que no tienen gas en el norte, en Tresriano. Y eso no se va a poder desarrollar nunca, sin duda ahora con este precio, un precio hasta solidario, digamos, porque vamos a poder que ciudades como Feliciano, parques industriales, como tantos otros lugares, van a poder llegar a contar con el gas para que vengan las empresas a invertir. Yo recuerdo que hubo en la campaña, lo que más hincapié hacía de la realidad provincial era el tema de las escuelas y los hospitales. Muchos de esos hospitales cambiaron en función de, o por lo menos, se nos decía que cambiaron, y bueno, y uno ve, digamos, acá ha habido una fuerte inversión en Gualeguaychú, otra fuerte inversión en el nuevo hospital de Paraná. ¿Con qué se encontraron? Bueno, ahora todo un relevamiento. El miércoles pasado tuvimos con el diputado Víctor, con el ministro de Salud de la Nación y todos los colaboradores, los secretarios de Salud. Estaba también el administrador general del PAMI, Carlos Regazzoni. Con este tema, bueno, planteamos el tema del hospital del Bicentenario de Paraná y el hospital de Gualeguaychú. Yo por ahí no hago, no digo lo que hago, trato de hacer en vez de publicarlo. Y bueno, la preocupación de ellos es primero, bueno, primero tomar en el estado que están las obras, si realmente con el dinero que se les dio, toda una evaluación, transparentar. Pero por supuesto la preocupación de ellos es poner en función a lo más antes posible el hospital del Bicentenario acá en Gualeguaychú y el hospital del PAMI de Paraná, que es un hospital que hay que ver cómo se va a administrar ese hospital. Porque ahí hay... Claro, en la conducción está gente de Salud de la Provincia, pero los fondos son del PAMI. Claro, entonces bueno, ahí se estaba viendo, nos pidió el ministro, dice bueno, déjenme ver, lo vea con la parte técnica, cómo vamos a administrar ese hospital. Porque sin duda va a seguir siendo de la Nación y bueno, por supuesto la administración tiene que estar aparte relacionada con la Nación, del Ministerio de la Nación. Así que yo creo que muy pronto ya Gualeguaychú y Paraná ya tomaron carta en el asunto, los ministros lo que pasa, lo tomaron del primer día. El tema es que hay que venir, fijarse cuánto falta la obra, cuáles son los elementos que faltan, cómo se va a administrar, cómo se va a gerenciar. Esas son las cosas, lo que pasa con el Agos acá, que también teóricamente tenía que estar el 2 de mayo en funcionamiento cuando vino Luis Servino, que estuvo con los empleados del Agos, después fuimos a la municipalidad. Pero ¿qué pasó? Hubo un pedido de distintas organizaciones de que haya más oferente, entonces se está esperando esos oferentes para poner manchas lo más antes posible del Agos. Hay 54 personas que están sin trabajo por ahí, uno piensa que no se ocupa. Por ahí yo me estoy ocupando, todas las semanas estoy tratando, viendo de cómo vamos avanzando. Está el senador Mateauda trabajando fuertemente con los concejales, a ver de qué forma se puede que sea una administración que dure por el tiempo, que perdure por el tiempo, que tenga responsabilidad, por supuesto, tanto en lo económico como en lo moral. ¿Cuánto le afectó a Macri los coletazos, digamos, del Panama Paper, que ha generado, digamos, hay una causa que le inició el fiscal Delgado, digamos, no? Yo las pocas veces que ahora, antes hablaba más con Mauricio, pero a veces nos cruzamos y se hablamos un ratito, que ha estado dos o tres veces en Olivo con él, y él está muy tranquilo. Él dice, él puso toda a disposición de la justicia. Y eso es lo que, decir, acá está toda la justicia, investiguen. No lo va a afeitar en nada, porque él se puso a disposición de la justicia. No hizo como otros que escondieron en la justicia. Él no, él se puso a disposición de la justicia, y ojalá lo investiguen, él está confiado, que él está todo bien, para que el pueblo sepa que tiene un presidente honesto. Yo le creo mucho, yo le creo a Mauricio. Yo le creo para mí una persona honesta, una persona, un ser humano sensible, que sabe lo que, le sabe lo que, cuando hay pobreza, yo lo veo en el rostro de él, cuando ve pobreza, cómo se preocupa y cómo lo que quiere trabajar para sacar adelante, y que no haya más pobres. Yo digo, más allá que venga de un ingeniero, que venga de una familia empresaria, pero lo he visto tan sensible con el tema de la pobreza a él. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza en Mauricio Macri, en el presidente y en todo su equipo. Veo a un Rogelio Frigerio trabajando, veo a la gente de salud, veo a la gente de desarrollo social, con todas las inundaciones, Carolina Starley, me acuerdo que acá con Juan Maya, que lo pusimos a trabajar, hicieron un trabajo espectacular en la provincia, pedíamos y necesitábamos en distintas localidades y estaban las ayudas para la gente, no se fijó en qué partido político era, había que llevar y ayudar, y estas son las cosas que han cambiado. No miramos más el color político, las elecciones ya pasaron, ahora hay que resolver el problema a la gente, Daniel. ¿Y tu relación con tus pares del kirchnerismo, cómo es ahí en el Senado? Bien, tengo muy buena... Uno ve que, digamos, el kirchnerismo está golpeado, pero uno ve que se están organizando para provocar reacción, digamos. No, no, en el Senado es una Cámara muy célebre, de mucho respeto, yo tengo muy buena relación con muchos de ellos, con muchos senadores, casualmente mañana creo que tengo una reunión con Pichetto, me pidió para hablar un tema de los, sin duda, de los proyectos de ley, yo presido la Comisión de Agricultura, Garniería y Pesca, sin duda, él como presidente del bloque, sin duda tendrá algunas inquietudes, tengo excelente relación con todos, más allá de las diferencias políticas, pero lo que tenemos que hacer es construir y resolver los problemas, no es momento de pelea, no tiene que ver nunca momentos de pelea en la Argentina, tiene que ver... los momentos tienen que ser de debate y esos debates tienen que terminar con un resultado positivo, la gente está cansada de la pelea y que no les resolvamos los problemas, así que, por supuesto, tengo muy buena relación con todos los senadores, en lo personal, y también, bueno, con las diferencias políticas, por ahí no coincidimos en algunos proyectos, en algunas iniciativas, pero lo trabajamos y tratamos de sacar el mejor proyecto. Bueno, ¿tás que fue un golpe fuerte esto, para eso, la semana pasada, de que en diputados no lograran el quórum para tratar la ley de despidos? Bueno, yo creo que es una pulsada política entre la gente de masa, digamos, el máximo, y lo que quedó, el kirchnerismo, una pulsada política que ha quedado ahí en la Cámara de Diputados, pero yo creo que ya de a poquito van a, el presidente Macri los llama, los convoca al diálogo, a resolver problemas, yo sé que Rogelio Frigerio es un hombre que está continuamente en comunicación con los gobernadores, lo mismo Emilio Monzó de la Cámara de Diputados, un gestor político tratando de resolver los problemas, más allá de su lugar donde están como diputado o como ministro del interior, están trabajando también para sacar las mejores, ayudándonos a nosotros para encontrar los consensos y sacar las mejores leyes. Mauricio Macri le va a devolver el federalismo a las provincias, cosa que hace mucho que se reclama, y yo sé que, tengo confianza, Mauricio, un hombre, cuando dice una palabra la aguanta, y yo creo que de a poquito le va a ir devolviendo el federalismo a las provincias para que tengan libertad política, los gobernadores, cosa que el otro gobierno no hizo, dejó a los gobernadores prácticamente desfinanciados y se quedaron sin la independencia política. ¿Le sorprendió de alguna manera la buena relación que hay hoy por hoy de Frigerio Bordet, Bordet Frigerio? Bueno, yo, a mí no me sorprende porque yo, después de haber competido con el gobernador, a un punto y medio o dos que quedamos, tenemos una excelente relación, lo puedo llamar Gustavo, hemos hablado prácticamente de casi una amistad, y lo mismo pasa con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hay una relación mutua para resolver los problemas, no me sorprende, conociéndolo a Rogelio, no me sorprende la buena relación que tiene con el gobernador Bordet, y calculo que con todos los otros gobernadores va a tener la misma relación, hay una relación muy buena, mirá, lo acompañé el 2 de abril a Tierra del Fuego, y estuvo, primero pasó por Santa Cruz, fue a visitar la gobernadora, y después anduvimos el 2 de abril todo el día con la gobernadora y el vicegobernador de Santa Cruz, con la Junta Terriana, este, bien, Rosana Bertone, bien, y sabíamos que nos habíamos votado, pero el tema no había, son de otro signo político, pero, tranquilamente compartimos cena, compartimos almuerzo con una camaradería y lo que hay que hacer es resolver el problema de la gente. Una última, y la situación del campo hoy por hoy, digamos, después de lo que le pasó al sector aquí en la provincia, en toda la región, porque, bueno, en principio hubo por así cierto cuestionamiento a Macri porque se entendió de que a los primeros que benefició fue al campo, digamos, y calculo que ahí algo habrá tenido que ver, pero, bueno, después la situación me parece que cambió en función de los desastres climatológicos, Mauricio Macri lo que dijo en campaña lo prometió y lo está cumpliendo y esa es una promesa de campaña de sacarle las retenciones a las economías regionales al maíz, al trigo, al sorgo, al girasol y 5 puntos por año a la soja porque hay gente que todavía no sabe que a la soja no se le sacó todas las retenciones que es el mayor ingreso y lo que dijo en campaña lo está cumpliendo. Yo creo que las retenciones en un país que tenemos una constitución federal son injustas porque para eso están impuestos las ganancias. Si tenemos una constitución federal tenemos un gobierno unitario las retenciones es la ley de aduana de la vieja lucha de Urquiza de los unitarios y los federales Uruguay no tiene retenciones Paraguay no tiene retenciones Brasil no tiene retenciones Bolivia no tiene retenciones y nosotros el único país que tenía retenciones hay que a ver lo que pasa que el impuesto a las ganancias es coparticipable por ley y el otro gobierno que se hizo me quedo con el dinero y ahí dirijo la política desde la caja Mauricio Macri va a ir sacando las retenciones y va un un prolijo impuesto a las ganancias de cobrar hay que pagar los impuestos a las ganancias y eso es coparticipable por ley y eso es el país más federal que vamos a tener entonces cuando hablaba de federalismo en otro gobierno yo no me quiero quedar nada de federalismo tenemos que volver al federalismo y devolverle a las provincias lo que son de las provincias por eso no es que hizo algo por el campo lo prometió en campaña como prometió sacar el cepo como prometió tantas cosas y las hizo y las va a hacer de a poquito bien Alfredo gracias gracias nos vamos a la pausa ya volvemos con la tabura